En este vídeo vas a aprender a usar nuestra app. Te vamos a enseñar a cómo leer una noticia y a cómo compartirla con toda tu gente. Vamos a empezar. El primer paso que tienes que dar antes que nada es instalar la aplicación en tu teléfono y para ello tienes que abrir la tienda de aplicaciones de Google, más conocida como Play Store. Como vas a ver, como ves en la pantalla, lo primero que tienes que hacer es darle clic y después se te abre la tienda. Ahí tienes Google Play y buscas nuestra aplicación que se llama Grand Friend. Y después le das a Enter y como primera aplicación tienes la nuestra. La vas a reconocer por nuestro logo, por el nombre y por la empresa que lo desarrolla, que es TuDeal. Le das clic y después puedes ver aquí en la página de la aplicación los screenshots, donde podrás ver los screenshots que hemos hecho para que puedas ver de un vistazo lo que vas a poderte encontrar en nuestra aplicación. Recordarte que hay funciones que puedes ver en los screenshots que aún no están disponibles en la aplicación general, en la aplicación ya disponible para todo el público. Recordarte también que puedes dejar tu reseña sobre qué cosas te gustaría que añadiésemos y también puedes darnos 5 estrellas. Una vez hecho todo esto, le das a Instalar y después la aplicación te pide permisos a diferentes funciones del teléfono y tú la aceptas mientras 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 después de aceptar puedes ver cómo se desarrolla el proceso de instalación y al acabarse ese proceso se te aparecen dos botones, uno que dice Uninstall y otro que dice Open. Eso quiere decir en español, Desinstalar y Abrir. En inglés, en francés sería, no sé cómo se dice Desinstalar en francés y Abrir sería Ubré o Ubré o cómo se, cómo lo dije, cómo, bueno, si sabes cómo se dice en francés ya lo puedes dejar ahí en la, en los comentarios, ¿vale? y si tuvieras tu teléfono en francés sería, ¿cómo se dice esto en francés? No lo sé, pero en Pichis sería Open, como es en inglés. En fin, mejor no me, no me, no me, bueno, 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 en francés sería QI o something like that o algo así, en fin, mejor no me rayo más y vamos ya de lleno a lo que es abrir la aplicación. Le damos al botón de Open o lo que sea que tenga puesto en el idioma en el que tengas tu teléfono. Cuando la aplicación se abre, vemos un icono animado y después al abrirse la aplicación se nos presentan, se nos presenta la portada. En esa portada podemos ver diferentes anuncios. Son diferentes, ¿vale? No siempre te va a salir el mismo anuncio. El primer anuncio que podemos ver aquí es el anuncio de Noche en Malabó City de Mr. Dame Umba y Casco Jackson, que ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales y ver ese video oficial en el canal de Grand Friend. También puedes ver lo que son los diferentes tipos de posts. Aquí tienes el último post que hemos escrito sobre el video de WizKid. También tienes aquí el post sobre el video de Nelson Mandela. Nelo, que ahora se llama Nelson Mandela. También puedes ver la sección de las descargas gratuitas, donde podrás descargar todas las canciones. Una sección que, como hemos dicho en este video, no vamos a tocar. Lo único de lo que vamos a hablar aquí son los posts y compartir un post con tu gente. ¿Vale? También tienes aquí un anuncio sobre lo que es el futuro. Lo último que ha publicado Casco Jackson en colaboración con Leroy Jackson y Fedrina. Y también puedes escuchar a Mr. Game ahí, puedes escuchar a Piston Boy ahí, puedes escuchar a Black Shark. ¿Vale? Vamos a ver, no sé qué artículo elegir. No sé qué artículo elegir. ¿Vale? Pero vamos a elegir uno que te va a llamar muchísimo, muchísimo la atención, muchísimo. Vamos a ir ahora mismo. Sí, vamos a abrir el artículo que escribimos sobre Noche en Malabo City de Mr. Game, Umba y Casco Jackson, que repetimos, ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales y ver en el canal de Grand Friend. Bien, entramos al post, es simplemente darle clic y se abre el post. Como ves aquí, puedes ver la foto destacada. En la foto destacada de este vídeo, puedes ver Malabo City desde las alturas en una noche en la que está muy, 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 muy iluminado. Después puedes ver lo que es el título de la noticia y a continuación ves lo que es el contenido. Entre el contenido hay anuncios, como este de Chichita, una canción de CW Sono, que puedes escuchar también en todas las plataformas digitales. Una canción que te va a gustar. Te retamos a que lo escuches y nos comentes ahí en YouTube qué te ha parecido esa canción. También tienes una canción de Frankie Dollar, una canción con la que no vas a volver a caer en nada. Como decía, esa canción de Kiko B, de GTV, La Casa Red, Nunca estaré down. Pues eso, eso es lo que te viene a decir. Es el mismo mensaje que te viene a dar esa canción. Tienes aquí los éxitos de Langema Giz, una canción que está batiendo, dijo una canción, un álbum que está batiendo récords en las plataformas digitales. ¿Ves? Puedes leer el contenido del artículo y después puedes ver aquí el contenido audiovisual relacionado con el artículo. Luego, para compartir la noticia, al final del artículo tienes aquí dos botones. Uno de WhatsApp y otro de Facebook. No vamos a clickear el botón de Facebook porque en este móvil no hay una cuenta de Facebook configurada. Aquí tienes WhatsApp. Si le das a WhatsApp, se te va a abrir la aplicación de WhatsApp y ahí tienes a todas tus, todas tus conversaciones. Vamos a elegir aquí a esta chulinda que tenemos ahí. Elegimos ese contacto. Y después compartimos todo lo que es, lo que es, elegimos el artículo, lo pegamos ahí, lo compartimos y después se lo enviamos. ¡Pam! Ahí está. Y ahora volvemos de nuevo a la aplicación de Grandfriend. Una vez en la aplicación de vuelta, puedes seguir leyendo. Sigues leyendo artículos que hay ahí y después está. Nada más. Eso es lo único que tienes que hacer para leer una noticia en la aplicación de Grandfriend. Esperemos que lo hayas disfrutado. Si no tienes descargada la aplicación, te recomendamos que vayas corriendo a la tienda de aplicaciones de Google, que la descargues y que leas todo el contenido producido en Guinea Ecuatorial. Nada más. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Síguenos en todas las redes sociales y coméntanos qué te está pareciendo todo el trabajo que hacemos. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.